Bien amigos de Real TV, pues en este momento vamos a disfrutar de una entrevista muy buena con unos chicos super talentosos que la verdad los hemos escuchado en ya varias ocasiones. Ellos inician en este gran mundo de la música y lo hacen muy bien, aparte de que tienen ellos toda una vida por delante y tienen ellos el talento, un talento nato que la verdad lo vamos a ver nosotros en esta gran entrevista. Y Fratelli es un grupo que la verdad a ustedes se los recomiendo van a escucharlo en esta entrevista con música joven para jóvenes y obviamente hecha por jóvenes. Ellos son Y Fratelli y los vamos a tener aquí desde las instalaciones de la preparatoria de Conplan, así que amigos los invitamos a disfrutar esto que es Y Fratelli aquí en Real TV. Hola, mi nombre es Juan Carlos Tello y soy barítono. Estoy aquí desde el nacimiento de mi fratelli que es a partir de hace unos 4 meses, tal vez 5. Sorprendentemente casi nadie de mi familia canta más que mi hermana, mi hermana la del medio y yo. Bueno, yo creo que como muchos artistas, mi primera introducción a la música fue cuando yo era niño, empezando a idolatrar popstars y rockstars y querer, ya sabes, imitar sus estilos de vida, sus estilos en forma de vestirse, en forma de hablar en el escenario. Y fue ahí cuando empecé a aclarar los instrumentos y desde los 10 años empecé a tomar clases de batería, de guitarra, de bajo y después ya tuve una introducción más fuerte, a un nivel mucho más alto en teatro musical. Porque ahí varias disciplinas interactúan entre sí, que son el baile, el canto y la actuación. Entonces ya fue cuando me empecé a formar más disciplinariamente en el canto y en todas sus ramificaciones. Mi nombre es Juan Carlos Tello, tengo 18 años y soy parte de Y Fratelli. ¿Qué tal amigos de Real TV? Bueno, estamos este día casi en extremos, pues la juventud, la belleza y pues a mí, ya que queda, ¿no? Bueno, aquí, pues la verdad estamos aquí, nos sentimos como en casa, ya somos parte de esta institución que abrió las puertas este día para hacer una gran entrevista con unos chavos muy talentosos que me ha tocado disfrutarlos musicalmente hablando. La verdad, he visto, no sé, hasta parecía que ya tienen años y años arriba de los escenarios y pues no sé si haya sido su primera, segunda, tercera participación musical que hayan tenido como agrupación. Ellos son los amigos de Y Fratelli, que en este día, pues, les voy a presentar número uno, pues, les voy a presentar las bellezas. Tenemos una belleza de este lado que se llama... Tenemos una belleza de... ¿Cómo te llamas? Maffer, María Fernanda, me pueden decir como quieran. Ok, como quieran, Maffer, María Fernanda. ¿Y tenemos de este lado, ah? Claro. Ok, pues ahora vámonos con los guapos. Digo, no me puedo presentar a mí mismo, pero vamos a presentar de aquel lado. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Tello. Ve el estilo, eh, ve el estilo, Josué. Apuéntame al estilo, Josué. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Tello. No, pero no le hice cuál. A ver, Juan Carlos Tello. ¿5, 4, 3? Juan Carlos Tello. Es como cuando me dicen, ¿y tú qué eres? Yo soy cantante. O sea, es algo así para eso. ¿Tú, amigo, cómo te llamas? Luis Oroé. ¿Luz qué? Luis Oroé. Oroé. ¿Qué tal? Amigo, ¿cómo te llamas? Ya sé, ¿cómo te llamas? Dime. Soy Chema Ortega. Ok, pues, como ven, amigos, juventud, estamos hablando de... desde los 13 años hasta 18 años. ¿Cómo te sientes de pertenecer a esta agrupación que se llama Infrateli? La verdad, ¿cómo es el Conecte con ellos? Bueno, el Conecte con ellos, por supuesto, es muy natural porque nos apasiona lo mismo y estamos entregados al 100 por igual. Y, por ejemplo, un día normal en Infrateli, ensayar es un agazajo, la verdad, porque cada uno tiene diferentes estilos y una diferente historia. Entonces, aprender con ellos al trabajar en equipo es muy enriquecedor. Además de que somos muy amigos, somos como hermanos y nos divertimos muchísimo. En verdad, los veo, estamos ahí atrás de cámaras. Tienen ellos una forma muy peculiar de llevarse. Y, obviamente, como chavos, pues, yo creo que parte de esto es echar un poquito de cotorreo y todo eso, ¿no? ¿De tus compañeros quién es el que más cotorreo echa? Creo que soy yo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo dices? Bueno, porque a mí me encanta hacer bromas y siempre hacemos bromas o sacamos un chiste. Por ejemplo, cuando estábamos cantando, nos empezaron a explicar cómo tienes que aprender lo que estás cantando. Entonces, nuestro queridísimo Paco nos dijo cómo era lo de los chocorroles. Ando como chocorroles. Entonces, para mí eso me mató de risa y eso es como un chistecito que tenemos por ahí. Me hipnotizaron, me hipnotizaron así prácticamente con su música ellos. ¿Qué te parece? Pues, vámonos al primer número musical que tenemos este día. ¿Quién nos lo va a presentar? Quedamos, las chicas, pero ya me las pusieron ahí, una para allá, una para acá. Entonces, ¿quién la presenta? El primer tema que va a disfrutar la gente. Yo presento, ¿qué? Alegría. Alegría es una canción que está en inglés, en italiano y en español y cantamos las tres. Bien amigos, ustedes son mi plateli y esta canción que se llama... ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, claro que sí Pues... Eso es lo que Bueno, mira Bueno, a la que iba mi pregunta era ¿Cómo te sientes más cómodo? Obviamente con gente de tu edad ¿O te hemos visto con gente, digo ya... Pues que ya, 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 ¿no? A ver, dime. Este, pues creo que el ambiente es más padre con gente que es de mi edad, porque pues como decía Mel, hacemos bromas y nos llevamos muy bien. Es que no más con las bromas, pero le aprendes mucho, ¿no? También a la gente, este, que digo, ya tiene un profesionalismo bárbaro, gente que ha pisado, que ya lleva mucho, mucha tarima recorrida, le aprendes demasiado, ¿no? Sí, también es otra cosa que es padre trabajar con diferentes personas. Lo que quiere decir, José María, es que a lo mejor los grandes ya no se divierten, aquí se la pasan bien divertidos y pues con este asunto de la música, la verdad es que el que no se divierte, pues no proyecta, ¿no, amigo? Sí, así, así. Más que nada, este grupo tiene esa química en la que cuando llega un integrante nuevo, por ejemplo, en mi caso, me hicieron sentir como en familia, como si ya los hubiera conocido desde antes, ¿no? Entonces, es fácil integrarse y yo creo que ahorita, pues ya está cerrado el ciclo, yo creo que ya así como estamos, ya estamos, nos entendemos, ya nos acoplamos a las voces, o sea, ya llevamos algo, ¿no? Entonces, es lo bonito de este grupo. Ok, hablando de acoplamiento, este, Ponsa, pues estar de aquel lado, tú con ellos, ¿con quién te acoplas más? O sea, sin temor a decir que quieres a uno menos que al otro, pero obviamente trabajando, con alguien tendrías que acoplar un poquito más, ¿no? En cuestión de, a lo mejor, tus figuras, en cuestión de algunas cosas, yo creo que con alguien es con el que te acoplas más, ¿con quién? Bueno, ¿puedo decir dos? Bueno, yo tengo más tiempo conociendo a, pues, bueno, no más tiempo, pero con los que me acoplo más es con Chema, porque saca armonías que yo no puedo, y es increíble. Y, pues, con Máfer, que es mi mejor amiga, y tengo como todo ahí, con ella la química, y nos entendemos, y puede estar más padre. Tú, aparte de con Placios Domingo y con este, entonces, ¿con quién más te acoplas? Pues yo creo que también me acoplo mucho con la voz de Mel, este, siento que nuestras voces, este, suenan, encajan. Y con Juanca, porque, porque también, este, es una persona que, con la que me gusta mucho trabajar, porque también, eh, puedo... Puedo... Puedes brotearlo conmigo. Puedes brotearlo conmigo. Puedes brotearlo conmigo. Puedes brotearlo conmigo, ¿no? Sabemos que llevas poquito tiempo aquí, hablando de unas semanas, pero obviamente, a lo mejor en las prácticas que has tenido, ¿con quién has sentido así como que la química? Pues sí, efectivamente, llevo muy poquito tiempo, pero, me acoplo mucho con Luis Arué, porque ya había trabajado desde antes con él, en el Fantasma de la Ópera, como había dicho, pero, eh, también con Chema, me, me acoplo mucho con él, también me gusta mucho trabajar con Chema, hasta ahorita. Para que vean, bueno, dice, conce que dijo, hasta ahorita, hasta ahorita, no, mañana, ¿quién sabe? A ver, ¿y tú, con quién, con quién sientes así la química más? Yo creo que, en particular, Chema podría ser el factor común entre todos los integrantes, porque él es el que, en primer lugar, el que tiene más experiencia cantando para escenarios, para cámaras, para cualquier tipo de media, y porque él es la persona, uno de los únicos integrantes que se dedica a aprenderse no solo lo suyo, sino lo de los demás, es extremadamente participativo. Yo, yo, el año pasado, estuve con él en la misma preparatoria, bueno, el secundario y preparatoria, y cantaba todo el tiempo, todo el tiempo. Podrías reconocer desde pasillos, pasillos y pasillos, que ahí venía Chema, porque venía cantando, y venía zapateando, etcétera. Yo ya me imagino a Chema ahí cantando el himno nacional, todos los pasillos, ¿no? Digo, ¿por qué es lo único que viene a votar a cantar en la escuela, verdad? Este, no pues, este, como dice Juanca, en los pasillos, pues básicamente cantaba, no de todo, cualquier cosa que se me ocurría. Bueno, pues, estamos viendo con quién te acoplas más, y tú, ¿también tienes, este, alguien en particular que dices con este sitio? Pues no, alguien en particular, porque siento que, o sea, cuando cantamos todos juntos es como la perfecta combinación, pero bueno, con los que más me acoplo es con Melita, porque es mi mejor amiga, y, pues, Chema, es que, ¿no? O sea, con Mel, con Chema y con Juanca, llevo trabajando más tiempo, y los apreso muchísimo, igual que a ustedes, pero a ustedes los conozco menos, así que, pues, no sé, siento que con Mel, con Chema y con Juanca, te digan, también ustedes, pero... Ok, no es nada personal, esto es, obviamente, esto es cuestión profesional, ¿eh? No es personal. Aquí en este set no hay violencia, no hay violencia, no es cuestión. Y tú, amigo, ¿con quién te acoplas? Pues yo, con todos, excepto Maffet, como que no. ¡Ay, ya, ya! ¡Chema, que no lo has podido llamar! Pero no es nada personal. No, no, este... Como dice Juanca, Chema es el factor común, ¿no? Y, este, pero, aparte de eso, yo creo que con Juanca, empecé a tener también esa química de que nos pusimos a llevar bien, y todo asunto, y con Sara, que también ya había trabajado en el Fantasma en la Opera con ella, entonces ya, ya tenemos algo ahí. Pues bueno, amigos, ya vieron una gran familia y fratellí, pero, ¿qué les parece? Vámonos a otro musical que ellos nos van a presentar en este momento, pues, vámonos con el factor común, ¿cómo dijiste? Con el factor común. Chema. Así que vámonos con Chema, que nos va a presentar la siguiente melodía, por parte de Y Prater. Bueno, pues, vamos a cantar hasta mi final. No, bueno, sí, pero no. No, no, la verdad, una muy buena, muy buena canción, ¿qué les parece? Vámonos, esto es Hasta Mi Final con Y Prater. Regresamos. Regresamos. Tu lugar es la milagro, hasta que no quiera Dios, que no quiera Dios, que no quiera Dios, Hoy sabrás por el trono de amor, que no quiera Dios. ¡Gracias! 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 Soy Luis Enrique Ramírez Orveé y soy barítono. Pues fue Chema el que me llamó para estar en este conjunto. Yo estaba haciendo la obra del Fantasma de la Ópera y él fue el que se fijó en mí, el que escuchó mi voz y todo. Y entonces él fue el que me invitó a estar en su grupo, en el que estoy muy orgulloso. Para mí significa estar en una familia, tener una formación profesional y cuando haces algo que te gusta, a los demás no importa. A mí me gusta mucho más cantar en grupo porque te prepara y aprendes mucho más cosas que cuando cantas solo. Yo con I Fratelli planeo llegar hasta el punto más grande de éxito que haya y yo estaré con I Fratelli hasta el final. Y en tanto a mi música, a mí me gustaría ser un compositor reconocido. Yo soy Luis Enrique Ramírez Orbé, tengo 18 años y soy parte de I Fratelli. Bueno, hasta el final una canción pues contemporánea, una canción que la verdad nada que ver con el artista original o con los artistas originales que la interpretan la verdad. I Fratelli le da un toquecito muy, muy, muy especial, un toque muy particular. Pero bueno, obviamente por la frescura, por la juventud, por todo lo que ellos proyectan. Porque aparte déjenme decirles que el camarógrafo está nervioso por la belleza de las chicas. Y tus nombres, la verdad que te puedo decir, he estado yo aquí, en cuanto cantan los nombres, el grito es estruendoso de las chicas. Y no es lo mismo, digo, no oigo a un hombre gritar cuando ellas están cantando. La verdad, yo no oigo a un hombre que se le estará caer yendo la baba y todo eso, pero no oigo gritar a alguien, ¿no? ¿Tú qué sientes en ese momento cuando la energía de las chicas empiezas a gritar y empiezan a gritar y tú estás cantando? ¿Qué sientes de eso? Bueno, obviamente es muy gratificante y adulador, ¿no? Pero, híjole, justo en este lugar, hace ya, ya corre un mes de eso, estábamos montando esta canción que vamos a cantarla al final de, en el último bloque, que se llama Sin Miedo a Nada, en el cual yo, no sé qué pasó, pero empezaron a gritar las muchachas, afortunadamente, ¿no? Doy gracias a eso, pero hubo una distracción. Sí, también, parejo todo. Este, y se me fue la letra justo en ese instante en que empezaron a gritar y mi compañero Luis empezó a hacer mímica en una esquina para que yo lo pudiera ver y pudiera seguir la letra, pero alcancé a bajarle de pechito, gracias, gracias, no sé qué pasó para ir ahí, pero, este, es más o menos lo que pasa cuando las muchachas se vuelven locas. Bueno, esa es la reacción que tiene Juan Carlos, ya me restó aprendiendo los nombres, es la reacción que él tiene, obviamente, cuando empiezan a gritar a las chicas, de favor, les pedimos a todas las chicas que ya no le griten porque se le olvida la letra, ¿sale? Así vamos a poner un letreo, de favor, de no gritar porque se le olvida la letra. No, son nervios, ¿no? Ese, más o menos, ¿cuántas, en cuántas ocasiones ya habías participado en un evento así, digo, un evento espectacular porque el marco de la preparatoria de Coffee Learning es muy imponente, pero, ¿ya cuántas, cuántos eventos ya habías tenido, cuántas participaciones como Ilfrateri? Como Ilfrateri, llevamos alrededor de unas 10 presentaciones y esta es la primera vez que nos presentamos en un, como tú decías, en un marco tan imponente como este y realmente estamos muy agradecidos con toda la gente, con PQ en especial, por habernos dado esta primera oportunidad, pero como, como esta experiencia, yo sería una de las primeras. Bueno, esa es la experiencia que él tiene en relación al grito de las mujeres. ¿Cuál es tu reacción cuando te grite a una mujer? Mi reacción es primero ver si sí me están gritando a mí o solo es a Juan Carlos. Pero que ya cuando ves que sí hay algunas que sí te están viendo a ti, entonces, es emoción, ¿no? Porque es adulado. Como dice mi compañero Juan Carlos, es, se siente padre, ¿no? Hasta pones más, este, porte, lo cantas más fuerte, ¿no? Entonces, pues, sí, claro, pues, pero sí te ayuda mucho y agradecemos muchísimo esto. ¿Alguna vez no has pensado si trae, este, pagadas o algo así? La verdad, sí, ha de tener ahí su blog de si gana, ¿Juan Carlos o algo así? Sí, sí, sí. Yo lo firmé más que nada, para que nada más le griten a él y a Chema y a mí, ¿no? Entonces, es el objetivo de todo esto. Bueno, eso no es cierto porque, digo, me consta también que, que, digo, me consta porque hemos estado en varios eventos donde Chema ha participado, obviamente, con gente de más experiencia y en cuanto empiezan a cantar, pues, las colegialas que abundan aquí, no sé por qué, empiezan a, empiezan a gritarle, ¿tú cuál es tu, tu sentir en este momento? ¿Qué, tú piensas, como decirles, ya cállense o, o cuéntanos? No, para nada, pues, como dicen, es, es muy adulador y, pues, se agradece que, que te griten y te, y te aplaudan de la manera en que lo hacen. Digo, pues, la verdad, lo vimos en el video, precisamente, de esta institución, un video que se llama Repolear, este, ¿cuál, qué sientes que a pesar de tu edad, tú ya tengas esa, esa traducción y que la gente te lo reconoce? Bueno, pues, lo agradezco mucho y, como dices, en el video peculiar, agradezco mucho la oportunidad a, a PQ, porque fue algo que nunca había hecho y estuvo muy padre, fue una experiencia nueva y muy gratis. Y te vemos, te vemos, la verdad, muy tímido, tiene que, tiene que ver, yo creo que por la edad que tienes, pero, ¿qué, qué, qué practicaste para que en este momento se sintiera la timidez es porque te vemos rodeada, nuevamente, con, con el mismo, rodeado de chicas y todas bailando y sin tener que acompañarlas, pero, ¿qué dices con esta timidez que te vemos en este momento? Digo, yo sé que, estás, este, con dos chicas muy guapas al lado, obviamente, pues, yo también estoy muy, estoy muy nervioso, pero, a ver, dime, ¿qué tienes que hacer para que se te quites en el video? Bueno, pues, yo me concentraba más bien en lo que estaba cantando y en darle sentido de la canción a la cámara y, este, y, pues, no me concentraba en, en lo demás. Bueno, ya para que vean, amigos, pues, ya lleva él un rato recorrido, ya lleva, obviamente, consejos de, de grandes cantantes que yo, obviamente, le ando a decir lo mismo. Este bloque, pues, fue de los chavos, vamos a ver cuál es su reacción de las chicas al momento en que, en que llegan y ven a alguien, este, eh, babián, de lo que, pues, ¿sabes? Entonces, amigos, pues, bueno, pues, que los chicos nos presenten el siguiente tema, ¿no? A ver quién nos lo va a apretar, el más, este, el más gritado. Las chicas van a cantar en este bloque en una canción de Adele que se llama Someone Like You. ¡A ver quién nos lo va a apretar, el más gritado. ¡A ver quién nos lo va a apretar, el más gritado. ¡A ver quién nos lo va a apretar, el más gritado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, mi experiencia en Ifrateli es lo mejor que me ha pasado. La verdad es que es como una familia que comparte sus pasiones, porque, bueno, mi pasión es cantar y poder expresárselo al público. Y yo creo que todos sentimos eso, entonces es padre estar todos juntos y poder hacer lo mismo. Bueno, pues, antes de Ifrateli yo empecé a encontrarme con la música, con el teatro musical. Tenía seis años, entonces ya llevo un tiempo. Bueno, pues, yo llegué a Ifrateli. Es una historia muy chistosa, porque mis amigos de Ifrateli me invitaron a ver un ensayo suyo. Y ahí me dijeron que sí quería cantar. Y dije, ah, está padrísimo. Entonces, me metí al grupo y ya sé. Soy Melisa Saucedo, tengo 15 años y soy parte de Ifrateli. No, pues, la verdad, una gran canción. Bueno, nuevamente vamos con música reciente. Algo de una cantante que, la verdad, tiene un toque muy especial. Pero aquí le ganamos tres toques muy especiales en esta melodía que nos ofrecieron los amigos de Ifrateli. Bueno, ya hablamos de las vanidades de los chavos, obviamente, de las vanidades de los chavos. ¿Quién es el que tiene más pegues con las chicas? Pero ahora vamos a hablar, obviamente, de la forma en que una mujer sube a un escenario. Sabemos, obviamente, hay estigmas, hay muchas cuestiones que, a veces, el ver a una chica en un escenario, a veces, se confunde, ¿no? Con que, no, pues, imagínate, ah, no ha de ser porque está bien bonita, ni ha de cantar. Ha de ser nada más porque está guapa, o ha de ser porque tiene un bonito cuerpo, o ha de ser por esto. Obviamente, pues, vemos aquí nosotros, Ifrateli, y para mostrar un botón, ¿eh? Ustedes lo han estado viendo en todos los videos que les hemos estado proyectando, que, aparte de bella, cantan muy bonito. Tú, cuando estás en el escenario, ¿qué es lo que te quita el nervio de ver a tanta gente, hombres, mujeres, este, chicos grandes, el abuelito, la abuelita, y todo el mundo viéndote, escuchándote, disfrutándote? ¿Cómo haces para que se te quite el nervio? Bueno, pues, yo, cuando empiezo a cantar, se me olvida todo, entonces, me meto mucho a la canción, y la verdad es que no me fijo si alguien me está viendo o algo, solo me meto a la canción y pienso en lo que de verdad está diciendo la canción, entonces, eso me pasa. Con ello te quitas nervios, te quitas, este, todo, toda la canción. En esto, ¿tú cómo te quitas el nervio, sí? ¿Cómo haces para que no te pase lo de a tu amigo y que no se te olvide la letra por los gritos de las mujeres? A ver, dime. Bueno, pues, para mí, o sea, a mí nunca se me quitan los nervios. Siempre tengo nervios, pero trato de controlarlos, y a veces siento que los nervios son los que me ayudan en serio meterme en la canción y hacer, o sea, entregarme todo en el escenario, entonces, o sea, para mí los nervios nunca se me quitan. Siempre voy a tener nervios, pero ya aprendí a controlarlos, entonces. A ver, ¿qué pasaría si en este momento, tú estás cantando, imagínate, estás cantando, con los nervios que tienes, los estás tratando de controlar? Llega un atletado, tú en ese momento llega y te ofrece una flor y prácticamente te pide casi, casi que te cases con él. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿El control de los nervios seguiría? Pues realmente, o sea, te sientes como... Bueno, no creo que pase que me pidan matrimonio, pero bueno, si pasará... Es la magia de Disney todo puede pasar. Puede pasar, exacto, en Disney todo puede pasar, pero bueno, yo pienso que realmente sería como algo muy bonito para mí. Mi chance me quitaría los nervios y diría como, pues, o sea, tengo que controlar mis nervios, hay personas afuera esperándome, tengo que hacerlo bien. Y ya, o sea, tengo que fingir que estoy en mi cuarto a solas, a solas, y ya, y dar todo lo mejor de mí. Bueno, ¿tú ya has tenido alguna presentación ahorita con mi fratelín? No, hasta ahorita ninguna. Bueno, pero nosotros vamos a estrenar el musical donde ella va a estar ahí. Este, en ese momento, ¿tú cómo vas a controlar el nervio? ¿Cómo vas a decir yo, este, vine aquí a Ifrateli para quedarme y no vengo a cubrir el lugar de nadie, vengo a hacer mi propia historia? Bueno, sí es difícil al principio, pero como dije Mel, yo creo que metiéndote, concentrándote en lo que trata la canción, lo que vas a decir, este, se te van los nervios, se te olvida que hay un público y a lo mejor después, ya que estás metida en lo que estás diciendo, ya puedes voltear a ver al público, ya, y ya, es como que te das cuenta de qué caras tienen y cosas así. Pero sí, al principio, entrar muy concentrada y a triunfar. ¿Cómo les llega el gusto a ustedes, chicas, por interpretar este tipo de música que a lo mejor ni siquiera es de su época, a lo mejor ni siquiera su abuelito, a lo mejor fue hasta su abuelito? ¿Cómo les llega ese gusto? ¿Cómo se meten a ese personaje de ese tipo de música? Bueno, para mí, toda la música es buena, a mí me encanta la música y no importa de qué época sea y, es más, cuando es de otra época, me intento meter en esa época y veo hasta videos de esa época y así, como los miserables que hicimos esta obra y pues así, y me encanta toda la música. Bueno, amigos, pues ya medio les platiqué qué tema van a ofrecer los amigos de Ifrateli. Pues bueno, vamos con esta canción, ¿quién nos lo presenta? A ver, díganme. O, ¿sí? Esto es Regresa a mí de intimo, en la versión de Ifrateli. Así es, amigos, aquí en Real TV, Ifrateli, con esto que es Regresa a mí, y nosotros regresamos al último bloque aquí con Ifrateli. Esto es Real TV, regresa. ¡Gracias! 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 Tocan tu tiempo y otros sus años Reconceremos tu pieza de mi mundo Regresó a ti, que recortaréis Por años no morré, que allí se venció Cuando te separaste de mi Regresó a ti, que no quiero ya llamar Regresó a ti Regresó a ti Mi sangre no pones ese duele Están con la pizza también Quiero que pruebas a mí y me pruebas a creer No puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Mi vida se acaba sin ti a mi lado, te he hecho a mí Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Quiero que pruebas a creer, no puedo más, si tú gustas, tú vienes que caer Sí, yo soy Chema Ortega y soy tenor Bueno, para mí es algo muy especial porque comparto con personas que quiero mucho lo que más me gusta hacer Entonces es algo muy padre Cantando yo llevo desde que tengo más o menos seis años Y desde entonces estoy practicando y he estado en varios lugares cantando Pues bueno, es que en sí el concepto es algo no tan común Porque somos varios jóvenes cantando género clásico, popular o pop Y eso no se ve normal, no se ve comúnmente Pues va a triunfar Está formado por, primero por amistad, entrega, compromiso Profesionalismo y desde luego mucho cariño entre nosotros Yo soy Chema Ortega, tengo 13 años y soy parte de IFRATELI Soy Zaretzel García y soy soprano Bueno, en realidad soy nuevo integrante Acabo de llegar hace como tres semanas Y este, bueno, para mí fue una super oportunidad Es un privilegio trabajar con ellos Son un gran, gran grupo Bueno, yo realmente he estado trabajando la voz Este, cerca de dos años Pero realmente he cantado desde muy chiquita Siempre me gustó mucho ese ambiente Me encanta la música clásica Es mi preferida Yo soy Zaretzel García Tengo 18 años y soy parte de IFRATELI Ok amigos, pues bueno, ya estamos disfrutando música Con la frescura de los amigos de IFRATELI Pero bueno, digo, con esto han de tener ustedes muchos seguidores Muchos participadores Pero si después de esta entrevista Yo sé que van a caer por montones Obviamente por el talento que tienen Por la belleza que les muestran Y obviamente por la cuestión de que Simplemente va a haber gente que se va a querer anexar A esta vida que es IFRATELI Con todo y la música Bueno, vamos a hablar de redes sociales ¿Cómo nos pueden contactar en redes sociales? Bueno, pues a IFRATELI nos pueden encontrar en Facebook Twitter e Instagram como IFRATELI Y ahí estaremos subiendo videos de nuestros ensayos O presentaciones, nuestra vida cotidiana Ok, bueno amigos, pues ya en este último bloque Vamos a ver en forma personal Vamos a mandar saludos, ¿no? Saludos y agradecimientos Vamos a empezar de aquel lado nuevamente ¿Quieres mandar un saludo, agradecimientos O algo en particular que tú quieras dejar en claro en esta entrevista? Yo le mando saludos, claro que sí A todos mis amigos, a toda mi familia Muchos agradecimientos a toda la gente que me ha dirigido Que me ha apoyado Y como no, muchos agradecimientos también a PQ Que nos está apoyando en este momento Y muchas gracias a todos Bueno, yo doy gracias a mi familia en especial por apoyarme A mis amigos, a todas las personas que nos han apoyado A Paco, que nos dirige Al PQ Pues no sé, o sea, muchísimas gracias a todos En serio, sin ustedes no hubiera sido posible esto Yo creo, yo quiero agradecer a las personas que siempre han estado cerca de mí Y a las que han creído en mí Como el profesor Francisco Garnelo Y a toda mi familia, amigos A mi novia Y a todas las personas que nos están siguiendo esto Y que creen en este proyecto Y más que nada a la PQ Que ha creído en nosotros Y nunca se nos olvidaba que fueron los primeros Bueno, yo quiero mandar saludos a mis papás Porque sin ellos no estaría aquí Porque me han dado todo el apoyo del mundo Y gracias Y va a sonar lo mismo Pero gracias PQ, de verdad Por dejarnos estar aquí en su escenario Darnos todo lo que nos han dado De verdad, muchas gracias Este, pues yo quiero agradecer también a mi familia Pero en especial a mi papá Porque él es el, como la base de todo esto Él nos ha apoyado Nos ha, nos ha montado todas las funciones Y es como de lo que surge en Frateri Y también, desde luego a PQ Porque nos dieron nuestra primera oportunidad Muchas gracias, de verdad Yo quiero agradecer principalmente a mi frateri Por aceptarme Porque ahora soy parte de ustedes Y me han incluido súper bien Quiero agradecerle a Paco Paco me ha impulsado mucho también Y a mis papás también Este, sin ellos no estaría Ellos me apoyan mucho A mis amigos Especialmente a las BAC negros Este, a Miguel Mi familia en especial Insisto Gracias PQ Este, pronto estaremos Pisando el escenario Ya muero de gana Entonces, muchas gracias Gracias amigos Pues bueno, la verdad Estamos con esta energía Que transmiten los amigos de Ipatelli En este momento aquí Desde la PQ Y obviamente también Yo quiero agradecer Mucho, mucho, mucho En especial A todos los que trabajan Al ingeniero Palma También a nuestro rector Aquí de la De esto que es La preparatoria de Cautiplan Y obviamente Siempre nos han abierto Las puertas Nos han dado La oportunidad De tener lo mejor De lo mejor Que pasa aquí en Cautiplan Así que amigos Pues bueno Nosotros nos despedimos Aquí con la lista De los chicos de Ipatelli Vamos a irnos Con un tema también Ya que se ha vuelto Un clásico contemporáneo Un tema romántico Un tema en el cual Le gritan mucho A su amigo Y se pone nervioso Bueno, que les parece Ellos van a presentar Este tema Ellos son mis fratelli Y nos vamos con el tema Que se llama Enviendo a nada Estamos aquí Desde la preparatoria Cautiplan Y también quiero mandar Un agradecimiento Obviamente a Mauricio Que es artífice De toda esta situación Y no se pierdan Todas y todas Todas las promociones Que tiene aquí La preparatoria de Cautiplan Y obviamente Vamos a tener un evento Muy especial Aquí Que le vamos a ir Praticando poco a poco Así que amigos Esto es Real TV Con lo mejor De lo mejor En la música Ellos son los amigos Del grupo Y fratelli Desde la preparatoria de Cautiplan Amigos regresamos Vámonos con esto Que es Sin Miedo a Nada Y fratelli Desde la PECI Regresamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! que nunca vienes más que conmigo y marchas Me trajo la esperanza de ser capaz de contigar Debo esconder las bebidas que me voy a dejar empezar Yo voy a tener toda la vida 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 Y vencer en la tormenta que nos queda aquí Sentir en tus ojos mía, cantar yo un día De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Dios Y de tu rostro cada día, mi esposa se brilla De nada, de nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada No puedo obligarte 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 Y vencer en la tormenta que nos queda aquí No puedo obligarte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!